... Yo creo que ha sido una mesa muy rica... ...porque teníamos la perspectiva de Movimiento contra la Intolerancia... ...y su presidente Esteban Ibarra... ...que nos ha contado lo que pasa más allá de nuestros ojos... ...él lleva siendo víctima de amenazas y delitos de odio... ...precisamente por ser un defensor de aquellos que la sufren constantemente... ...de palizas, amenazas contra fundamentalmente gente de otra raza... ...de otra religión, de otro país y también de otra identidad de género... ...a la heteronormativa y nos ha dado una visión muy contundente... ...de que sí, sí hay que regular y sí hay que ser muy coercitivos... ...a nivel administrativo, a nivel civil, quizá menos a nivel penal... ...pero tener muy claro que hay que hacer algo para regular eso... ...y que el discurso de la libertad de expresión está muy bien... ...y hay que por supuesto respetarla, pero que tiene límites... ...y hay que ponérselos. Sin embargo, por ejemplo César Estrauberri... ...que ha sido condenado por seis tuits... ...pues tiene una visión más escéptica en cuanto a ese discurso... ...él cree que, por ejemplo, pasear un autobús transfo por Madrid... ...debe estar permitido precisamente para que la sociedad tenga la oportunidad... ...de ver las barbaridades que hay alguna gente que piensa... ...y poder reaccionar a ellas, pues a través de los medios de comunicación... ...a través de los movimientos sociales, a través de las protestas... ...y también políticamente, pero no tanto vía sanción... ...y desde luego no, vía penal, sino vía social. Y luego está la ley del Observatorio contra la Discriminación de los Homosexuales... ...en defensa de casos concretos de delitos de odio contra personas LGTBI... ...que nos ha explicado que ese equilibrio entre ambas cosas es necesario. Ella, por supuesto, combate los delitos de odio... ...su organización lo hace, pero está empezando a haber algunos casos... ...donde la legislación se vuelve en contra de los activistas... ...porque al final la legislación se puede hacer con la mejor de las intenciones... ...pero puede ser también un boomerang. Y ninguno de los tres tenía un 100% de certezas... ...de cuál podía ser la solución definitiva para esa tensión... ...entre la defensa de las minorías y la libertad de expresión... ...pero creo que hay una especie de consenso de que la respuesta... ...no solo está en la trampa de libertad de expresión versus delitos de odio... ...sino que hace falta una concienciación también judicial... ...también ideológica para que la sociedad se implique más en la defensa... ...de las personas que son más vulnerables a este tipo de ataques.